Ortega siempre son fieles, ¿verdad?, dentro de su participación en los medios de utilizar y a siempre invitar a incitar al uso de las mascarillas. Yo, Ramón Antigua y Alicia Ortega, en ese mismo orden, en ese mismo orden. Te conté en acto. Antigua, este es un tema que la apasiona mucho a Emanuel. Ah, sí, yo estoy de hace días loco porque, por comenzar el tema de Antigua, porque política a otro nivel y yo diría ahora, Ministerio Público a otro nivel. Esto es una cosa increíble. Y ayer preguntaba yo, y nadie ha podido responderme, nadie ha podido responderme, ¿cómo habrá sido la primera noche de Jean Alain en la cárcel? Hoy me pregunto, ¿cómo habrá sido la segunda noche de Jean Alain tras las rejas? Aquel hombre con tanto aire de poder y con tanta grandeza que pisoteó hasta una jueza de la Suprema y que hoy de carcelero pasó a prisionero. Antigua, me estoy diciendo que la apasiona este tema a Emanuel. Jean Alain, el uso, tal cual señala Emanuel, abusivo del poder, el tema que usted va a compartir con nosotros y todos los amigos televidentes que el día de hoy. Mira, quiero manejarlo en ese contexto, diría Leónel Fernández, porque hay que sacar de las cosas de la vida y sobre todo de las dificultades y vicisitudes, tú lo que tienes que procurar las ventajas, las enseñanzas que te pueden dejar. Como decía Albert Einstein, de cada crisis hay un aprendizaje, hay una experiencia, hay una oportunidad. Entonces aquí la gente ha estado manejando mucho, por ejemplo, me decía mi esposa, ¿por qué tanto veneno con que Jean Alain está preso si hay otro tanto preso? Y yo decía, por la forma en que se comportó, la soberbia, la prepotencia, el aire de grandeza, el endiosamiento, son cosas que la gente no la soporta, porque cada una de ellas tiene una repercusión contra una gran mayoría, contra otra gran mayoría o una gran mayoría. Entonces la forma en cómo se manejó este funcionario, lógicamente tiene que producir esa inadversión y casi ese odio, que no lo es. Pero pudiera decir, sí, esa gran alegría que siente el pueblo dominicano, gente que no lo conoce, no lo conocemos, que nunca lo hemos visto, y la gente se alegra de lo que esté pasando. Por eso la pregunta de Manuel, ¿cómo habrá pasado? Te aseguro que diferente a la que pasa un muchacho de estos que andan delinquiendo en la calle. Porque él, desde que fue a la... Bueno, el aire de grandeza de este señor era tal que todo eso, si se analiza, pienso yo, de manera técnica, científica, con procesos de investigación claros y precisos, es casi seguro que el tema del intento de escape o de viajar es parte de un proceso de histrionismo, de teatro, para cuando llegara allá. Mira que él no lo van a buscar, igual que a los demás imputados de otros procesos, sino que va voluntariamente y con mucha altura, con mucha... sabiendo lo que tiene. Y yo a mí nadie me ha llamado, yo vine. Yo a mí nadie me ha llamado, nunca me han llamado, yo vine. Y le habían allanado hasta la casa de la mujer. Y que no está ahí poniendo de manifiesto ese aire de grandeza, ¿verdad? Sí, pero también aquí hay otro asunto que no se va a investigar, que no se va a investigar. Y es que al igual que César el abusador, a él le informaron cuando le iban a hacer el allanamiento. Claro, porque precisamente había salido. Mucho antes, él no fue hecho preso en el allanamiento. Pero tú no has oído, para que tú veamos una cosa de este país, tú no has oído hablar, no hay una imagen de todo lo demás. Hay imágenes de cuando llegan presos, cuando están en la casa. Hay un señor, un ex ministro de salud pública de Cotuí, que hasta en paños menores, como dicen, en ropa de dormir, salió en el video y toda la cosa. De Jean Alain no se sabe ni siquiera cómo se llama la esposa. Que yo no digo que la involucren, no, pero de los otros han dicho de todo. Hasta la queridas la han mencionado y los hijos y todo. Lo sabemos, todo, todo. Entonces, esta persona se portó en esos cuatro años como procurador de la República de una manera avasallante, humillante contra la sociedad dominicana. Porque lo que él hacía se veía una especie de alegría per se, de alegría maliciosa, respecto a los efectos de las aiciones que él ha cometido contra Ciudadanos, con o sin derecho, con o sin obligación. Entonces, este señor deja, este proceso deja una gran enseñanza, que todavía es hoy, 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 hoy. Funcionarios de este gobierno lo han entendido. Porque en este gobierno, en el que tiene un presidente de la República que se ha comprometido con la transparencia, con la honestidad, con el buen comportamiento, con el buen servicio, es desde el Estado Dominicano. Hay gente que no está viendo eso. Para ellos, los hermanos de Danilo Medina no están presos. Para ellos, los cuñados de Danilo Medina no están presos. Para ellos, el Procurador General de la República no están presos. Mira que el mismo día que Jean Alain cae preso, que no tiene precedente un Procurador General de la República hecho preso. Nunca, en la historia dominicana. En la historia de la justicia dominicana. Ayer mismo, hay dos hechos importantes. Lo primero es que Jean Alain cae, hecho preso, en la celebración del 112 aniversario del nacimiento de Juan Bosco. El ícono de la transparencia y la honestidad. ¿Usted cree que eso fue dio o coincidencia? No sé. ¿Diosidencia o coincidencia? Diosidencia, pudiera ser. Como la de la Operación 13, que fue día 13. Sí, porque yo creo que es molestar, de verdad, la memoria de Juan Bosco. No, pero lo que te digo es la diosidencia o la coincidencia, para que tú veas que en la vida todo está amarrado. Y las cosas de Dios no tienen componente. En las cosas de Dios no hay componente. Decíamos ayer a ti. Las cosas de Dios son, son, son o son. No hay arreglo. Y puede ser esa coincidencia que justamente en la celebración, yo no creo que se preparara, porque el allanamiento fue el día antes. El allanamiento fue el lunes. El apresamiento, él lo dijo a boca llena. A mí nadie me ha ido a buscar. Yo he venido. Póngale como usted quiera. Yo he venido. El asunto que es precisamente ese día. Sí. Se celebraba. En la aniversal, en la aniversal nacimiento del natalicio. Pero, Antigua, usted mencionando el tema de la diosidencia, y ayer comentábamos aquí precisamente, que las cosas de Jean Alain, que han pasado con Jean Alain y con Doña Miriam, son hasta bíblicas, eso puede ser hasta profético, diría yo, que deje una moraleja y un mensaje para todos, de que por más grande que tú seas, algún día tú puedes volver a ser nadie. Yo, por eso te digo, yo prefiero dejar las implicaciones de carácter jurídica a mi compadre y amigo Alberto Vázquez y los penalistas, para enfocarme el comentario, enfocar mi comentario en el tema de la humildad con la que usted debe manejarse. Humildad no es sumisión. Con la dignidad que usted debe manejarse, el respeto que usted debe sentir por los demás, el comportamiento que usted debe exhibir y cómo usted debe tratar a los demás. Porque este señor es justamente un símbolo, un símbolo de lo que es creerse por encima del mal y el bien. Mira que ahora sale que él tenía un movimiento político que financiaba o auspiciaba desde la Procuraduría General de la República. Con dinero del Ministerio Público. Pero mira que este señor hace una cárcel o dirige la construcción de una cárcel de la Victoria y eso es a como él haya dicho, como él se haya definido y le pide al presidente que la inaugure sin terminar. Es un asunto de yo hice. Parece ser que él llevaría algún proyecto paralelo al de su jefe, Danilo Medina, presidencial. Entonces, una persona del anonimato al estrellato, pero de esa manera, tiene que enseñarnos sobre el tema de la humildad, sobre el tema del respeto, lo que tiene que ver con el buen comportamiento y sobre todo con entender que todos los seres humanos tenemos derechos y que todos los seres humanos debemos tener un respeto con los demás ciudadanos. Antigua, estamos hablando del caso específico de Jean-Alain Rodríguez, ¿verdad? Ex-procurador de la República, que te acaba de señalar, por primera vez un ex-procurador se ve involucrado en una situación como la que actualmente está Jean-Alain Rodríguez. Aquí hay personas, dominicanos, figuras, funcionarios, de mayor, tal vez, influencia en términos económicos, en términos de poder, que han estado, se han visto involucrados en temas de corrupción, han caído presos y eso. Entonces, ¿por qué específicamente esta euforia que ha causado exactamente Jean-Alain? Se habla de Jean-Alain y el poder abusivo, el que hizo. O sea, ¿qué tanto, qué tan abusivo fue el uso del poder de Jean-Alain y lo poco humilde que fue mientras estuvo en esa importante función pública que él se manejó? Mira, la aición de él en su comportamiento icónico es el caso del enfrentamiento y de la forma en cómo trató a la magistrada en ese momento y actual procuradora de la República, Miriam Germán. Y yo digo y he dicho siempre, no es que está mal que le pregunten a todo el que se somete a un escrutinio, está supuesto que se le pregunte de todo lo que tiene que ver con el tema del escrutinio para el cual está siendo evaluado, con el cual está siendo evaluado. Ahora, la forma, el que tú lo hagas de manera selectiva con ese, es lo que fue lo que dañó, porque se vio a todas luces que era un asunto intencional de dañar una honra. De dañar una honra. Por eso es la gran alegría. Y cuando digo, insisto, en el tema del comportamiento es, bajo la frase aquella, no recuerdo a quién se la endosan, y yo la voy a decir con mis palabras, cuando vayas subiendo las escaleras del éxito, ten cuenta no pisar a los que encuentren el camino por si te toca volver y encontrarte con alguno de ellos. Lo que te quiere decir es que cuando tú vas subiendo, no vayas maltratando, no vayas humillando, no vayas atropellando, hazlo como un ser humano. Que tuviste una oportunidad, no un privilegio. Que tuviste una oportunidad diferente a los demás, no un privilegio. Entonces, ahí de las cosas que se le imputa es de haber alterado, oye, el sistema tecnológico que tiene la Procuraduría General de la República para, en lo que tiene que ver con los procesos de investigación para extraditables, tenemos el caso de César Abusador, que fue avisado, porque es que se revierten las cosas, es el boomerang de la, de, 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 de... El karma, exactamente, el karma, que se te revierte contra ti. Mira que él, lo mismo que prácticamente cosas de las que él hacía, se han revertido contra él, porque debo decirte que él fue avisado de que, que le, que iba a ser investigado. Pero mira que él sale como un, todavía dado, como dicen los galleros, con un punzonazo ahí. Todavía él sale ayer a decir que él va, como un gallito. Papito, tú sabes lo que tú has hecho. Señores, es una lista de más de 20 imputaciones que se le hacen en, 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 en esta orden de, de... De arresto y allanamiento. De arresto y allanamiento. Y en esta medida de cohesión que se va, que se propone para hoy. Más de 20, incluyendo el tema de la tecnología, incluyendo el tema de, 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 de... Coalición de funcionarios. Coalición de funcionarios. Robo, alteración de precios. Ciberseguridad, alta tecnología. O sea, es de todo. Pero desaparecer la data de la Procuraduría General de la República sobre casos que llevaba de investigación la Procuraduría. Con eso más que suficiente. El caso de que un juez le autorizó, le aprobó ir a, a, a Brasil con el caso de Odebrecht. Y no lo hizo por un tema intencional. Pero la persona que él, que él, eh, sometió...